Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Roman Payne y aquí estamos de nuevo en Age of Empires 3 Definitive Edition para continuar con el modo historia, para continuar con esta campaña de fuego y sombras, para continuar este acto 1. Y nos vamos a por esta cinemática de venganza. Empezamos. Durante toda la guerra, el coronel Kuelcher consiguió eludir a Nathaniel, hasta que al fin se enfrentaron en las inmediaciones de Morristown. ¿Me ha llamado, general? Según mis rastreadores, los mercenarios del coronel Kuelcher marchan hacia el flanco norte. Intercéptelos antes de que corten las vías de suministro. Gracias, general. Pero, Nathaniel, esta guerra, esta revolución, supera a cualquier hombre. Sé que Kuelcher te ha hecho mucho daño, pero la sed de venganza de tu padre lo llevó a la muerte. General Washington, mi padre se dejó la vida para proteger las colonias. Yo haría lo mismo, sin dudarlo. Te licencias el mes que viene, podrías volver con tu familia. Mi sitio está con los colonos hasta que liberemos la nación. Lucharé a su lado hasta la victoria. No sé lo que hace Kutchler en nuestro flanco norte, pero no quiero otra sorpresa como la de Boundbrook. Estos cañones de mi artillería te ayudarán a enfrentarte a cualquier reto que encuentres allí. Sí, estos nos valdrán, general. Encuentra y destruye la base de Gese. Vale. Tenemos la plaza comunitaria, parece que la hemos recuperado. Volvemos a nuestros orígenes iroqueses. Perdemos la capacidad de... ...la fábrica de cañones. Recuperamos el mercado tribal. Es un poco un retroceso, pero bueno, necesario. Vamos a ponerlo por aquí. Tenemos unas cuantas tropas. ¿Por qué tengo visión aquí? No sé, da igual. Reviéntalo. Y murió. Buen trabajo. Nos dan un cañón real y dos falconetes. Me gusta lo del cañón real. Uh, me los vas a dar con el tiempo, porque me molaba la idea. Lo que sí que necesitamos es levantar una economía pronto. Así que vamos a gastar. Todo lo que se pueda hay que gastarlo. Y murió. Quiero un barracón aquí. Que os parece que por donde están entrando con más motivación. Así que lo primero, el barracón aquí. Vamos a enviar unos cuantos a la madera por esta zona. Dispárale. Como envío, quiero coger... ...colonos. Vamos a avanzar las líneas hasta ahí. Y a ver si exploramos un poco. Necesitamos caballería para ello. Vosotros tres. Arbustos. Seguidme consiguiendo comida, por favor. Y voló. Otro centro urbano necesitamos no solo más madera, sino también mejorar todavía de edad. Necesitamos llegar a la tercera. Y para eso necesitamos más recursos todavía. Vamos a poner el mercado por aquí. ¡Bum! Y voló. Y su cuerpo se cayó en el mar. O en el lago, en este caso. Obvio que sí. Nadie lo duda. Me gusta como piensas. Prefería que me las diera así, punto. Pero oye. Vamos a poner una cabaña por ahí. Ampliar un poco el límite de población. Vosotros id a por ese destacamento. Tú también. Vosotros proteged esos cañones con vuestra vida. No. ¿Qué puedo hacer? Venga, abrimos fuego. Tú. Estás desocupada. Vamos a coger las haciendas más baratas, sin cualquier edad. Y por lo pronto, ponte a trabajar ahí. Retrocedemos. Esto no es un cañón real, Washington. Me decepcionas. Quiero un par de jinetes para explorar. Bien. Madera. Al mercado tribal. De hecho, no. A la comida. Necesitamos producir más comida. Ahora mismo la madera va bien. Por aquí, ¿qué tenemos? Un guerrero nativo atrapado. Puede que asista a quien quiera que lo rescate. Te necesito. Ven conmigo. Le vuelas la cabeza a uno y coges a tus hombres para que le vuelen la cabeza al otro. Sigilo. Bien. Tenemos a la caballería. Vamos a explorar. Vamos a explorar. Dispara. 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 Rescátame al amigo. Y voló. Un carretón de colono. Mmm. Interesante. Bueno, claro. Los de Gese siempre fueron alemanes. Cabalgaz. Sí, hombre. Explorad, explorad, explorad. Necesito que exploréis. Olvidad de todo lo demás. Kussler conoce mejor estos pantanos. Vale, tiene la base justo delante, la nuestra. Esto ha sido mala idea. Porque lo hemos atraído hacia nuestros colonos. Vamos a trabajar la madera por esta atrás. He tenido que sacrificar a mis hombres. Vale. Necesito. Necesito mucho más grande. Dos jinetes para seguir explorando, pero en este caso hacia el otro lado. Vamos a coger los pesqueros. No puedo. No puedes enviar nada hacia la metrópolis y no dispones de un punto de destino de la autocolonia. Vale. Pues... Esto. Por favor, matadlos. Dispara el carretón. No puedes. Vale. Pero tú sí. Así que espabila. Retroceded. No quiero que persigáis. Si se lía, se lía. Pero de gratis no. Por aquí. Vamos a sacar gente a una mina. A cuatro. A una mina, no. A una hacienda. Vamos a montar la hacienda. Por aquí. Y sacamos a los cronos. Ahí ya. ¿Cuántos tenemos aquí? Ocho. Vamos a enviar un par de los que están en madera. De hecho, vamos a ponernos a cazar. Venga, nos quedamos con diez y potenciamos un poquito más la comida. Tres colonos que sacamos por ahí. Que salgan a las monedas. Qué buena falta nos va a hacer. Por aquí. Estos cañones nos defienden bastante bien. Pero tiene un ejército grande. Y yo no quiero más sustos. ¿Se puede ir por ahí? No. Esto parece un uno contra uno clásico. En un espacio muy reducido. Con la diferencia es que si le reviento cosas, consigo artillería. Esa es nuestra gran baza. ¿Cuántos hemos conseguido? Ocho. Y dos más. Bien. Con eso, eso está funcionando. A ver si conseguimos la comida para avanzar de edad. Con el siguiente envío cogeremos una granja. Aquí. Y vamos a enviar uno aquí y ya está. ¿Aquí cuántos tengo? Tres. Vale, esto me viene bien quitarme lo de aquí que estorba bastante. ¿Cuánto ocupa una granja? Lo suficiente. La cogeremos con el siguiente envío. ¿Cuántos tengo aquí? Cuatro. Y nos están dando... ...la aceleración y la producción de unidades. Bueno, para producir más rápido esos colonos nos puede venir bien. Y vamos a ver, ¿puedo reclutar revolucionarios? No. Pues me gustaban los revolucionarios. Vamos a sacar cinco hombres más para reforzar esa línea. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vale. Por aquí con los cañones no deberían tener posibilidades de pasar y por aquí con las tropas por ahora tampoco. Lo primero es que necesito avanzar a la tercera y necesito hacerlo ya. Podríamos coger los revolucionarios desde la metrópoli. La pena es que la carta no diga y después puedes crearlos también. Pero bueno, por lo pronto vamos con lo de los arbustitos que está produciendo muy bien. La hacienda que va produciendo de escándalo. La caza que también está funcionando. Podríamos coger el peletero. Para mejorar la producción de estos ciervos. ¿Aquí cuántos hay? Once. ¿Qué fue eso? Vale. Alguien que ha muerto. Y ahí estaba el cadáver. No sé hasta qué punto un ataque frontal... Uh, eso es mala idea, chico. Pero que los persigáis es peor idea todavía. Les hemos quitado el acceso a la caza. Y quieren venir por aquí a cazar porque aquí se lo hemos quitado. Lo cual nos viene muy bien a nosotros. Están jodidos. Vamos a avanzar a la tercera. Seis aldeanos... No, tres edificios. No necesito seis aldeanos ahora mismo. Tenemos bastantes. Estamos produciendo de todo. Lo que sí, vosotros, produciendo experiencia. Y cuando lancemos el ataque lo pasamos... A daño. Por aquí, la granja. ¿Por dónde están todos esos animalitos? Y aquí la verdad es que están aguantando los arbustos, lo que no está escrito. Pensé que tendría que haber mudado mucho antes los de las granjas. Vamos a coger los pioneros. Y enviar un par más a conseguir comida de los animales. De hecho, un par más no. Uno más. Que haya cinco. Vosotros acabad con ese bicho y venís a por este. No quiero que vayáis hacia adelante, sino hacia atrás. Y tú lo mismo. Y sus colonos siguen en éxodo. Sí, hombre. ¿Qué te crees tú? Que te voy a dejar llegar a mí. Valiente. Y lanzan el ataque. A por ellos. Necesitan la comida a la desesperada. No se la dejamos. Atacan. Matadlos. Has cometido un error. Muy grave. Mejoramos a los tomahawks. Por aquí quiero... Un barracón. Que no tenemos. Quiero una cabaña. Porque no sé qué poner. Y quiero... Vamos a poner una hacienda. Por aquí. Bien. Sus tropas han caído. Retrocedez. Hemos perdido a muchos hombres. Tendremos que reforzarnos. Vamos a reforzarnos con tiradores. Casi. Pero no. Bien. Nuestros cañones van cumpliendo. Una vez que se acerca uno, muere. Por aquí. Esta granja está esperando a que se terminen. Los arbustos. Y cuando se termine, los enviamos a la granja. Y de pronto se nos termine esto. Enviaremos a esta gente. A estos cinco. Directamente a la hacienda. A la nueva hacienda. Atrás. Vamos a empezar ya a reunir tropas para asediar. Y vamos a coger a los revolucionarios. Envíos militares aquí. Mejoramos a la caballería. Vamos a desplegar más tíos de éstos. Otros cinco. Quiero más tiradores. Los tomahawks también, pero prefiero los tiradores. Disparad. No perseguimos. Madre mía el alcance que tienen estos tíos. Y cogemos el resto de revolucionarios. La cosa promete. Vamos a avanzar. Poneos a distancia de tiro. Vosotros avanzad también. Vamos a por ese barracón. No perseguimos por ahí. Reventamos el barracón y retrocedemos. Aquí llegan los refuerzos. Por aquí, ya que estamos en tercera, cogemos el daño en asedio ampliado. Las baterías abren fuego. El ejército enemigo está muerto. Desplegas por ahí. Destruyceso. Apo el destacamento. Las tropas que vengan aquí. Muy bien. Me das un cañón real. Por fin. No va a pasar. Destruyceso. 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 ¿A quién tenemos aquí? Un tomahawk de élite. Vale. Rescatando. Acabad con ellos. Acabad con ellos. Gracias por rescatarme. De nada, hombre. Pero no te me unes. Bueno, pues nada. Rescatado quedas. Empieza a pensar que esta no era la base... La base de los mercenarios de Hes está al norte. Ha estado reuniendo en secreto un gran ejército de asedio. Vale. El coronel Kuzler avanzará con su ejército de asedio a Morristown. Por una ruta secreta a través del pantano al este. Pretende destruir el Capitolio. ¿Dónde está el Capitolio? Vale. Tenemos que proteger ese Capitolio, cueste lo que cueste. Y entiendo que su ruta es por aquí. Demostraré la única ruta hasta el ejército de asedio de Kuzler. Debería que destruya el Capitolio. Haré lo que pueda. Vale. Rápido. Usemos la ruta que nos mostró hasta el ejército de asedio de Kuzler. Persigue y derrota al ejército de Kuzler antes de que destruya el Capitolio de Morristown. Muy bien. Vamos allá. Vosotros cogedme estos dos tesoros. Dos ovejas y 90 de alimentos. Bueno, pues mira. Al fin y al cabo vais a avanzar más despacio o más rápido que los cañones. La artillería toda que dispare contra el destacamento. Y vamos a necesitar más tropas. Ahora ya me ha quedado claro que vamos a necesitar muchas más tropas. Gracias, hombre. Para aquí ya. Vosotros. Venga. Confío en vosotros. Coge eso. Disparad. Disparad. Ya voy, ya voy, ya voy. Estamos avanzando. Lo que más es que estos cinco putas se defienden. Venga. Enviamos caballería. Para tener un poco más de movilidad. Vosotros 10 a la granja como estaba previsto. Vosotros 5 a la hacienda como también estaba previsto. Adelante. Combatidles. La artillería toda por el fuerte. Vosotros adentro a por las tropas. Rápido. Venga con todo. La infantería que venga por los edificios. La artillería que se encargue de ese fuerte. Ya. Fuego, fuego, fuego. Rápido reforzamos nuestras posiciones con más tropas. Vamos a enviar más tropas por aquí. Adelante. Atacad ese edificio. Vosotros atacad este centro urbano. Vosotros. Ya no son de más madera. Ahí, mira. Venga, a trabajar. Vamos al ataque. Estos dos cañones me los llevo ya. No vemos al ejército y eso es malo. Adelante. A por ese centro urbano. Nos intentan frenar como sea. Que a ver, espero que esto aquí, eh... Ibécilos muros lo frenen, pero muros no hay. Así que simplemente genial. Vosotros todos avanzad a por este edificio. Caballería. A por ese cañón. Ya. Tomahawks al combate. Combatidles. Que se encargue la artillería de los disparos. A por la taberna. Matadles. A por ellos. A por ellos. Combatidles. Un mortero. Bien. Eso viene bien. Vamos, para aquí ya. Acabad con ellos. Abrid esa puerta de inmediato. Adelante. Avanzamos. Ah, por la puerta. Tenemos refuerzos. Pues adelante con ellos. Id directos a por ese centro urbano. Vosotros, quemad todo el se mueve. Pues adelante, cabalgaz. Frenadles. Cueste lo que cueste. Y yo cojo por aquí los peleteros. Hostia, me da igual ahora mismo. Vamos a contrareloj. Matadles. Quemadlo todo. Eso no. Venid aquí. Aquí. Aquí hay otra unidad de artillería. Gracias, hombre. Venga, para aquí ya. ¿Dónde está mi ejército de jinetes? Ah, hay una puerta. Por eso no avanzaban. A por ella. No tendréis tiempo a quemarlo todo. A por el destacamento. Venid aquí. Vamos. A por este destacamento. Caballería, cabalgaz. Frenadles. Ganadme tiempo. El ejército de Kuschler empezó a asiciar Morristown. Ya. Moveos. Avanzamos. Aquí hay otra unidad de artillería, Nathaniel. ¿Qué me das? Un cañón. Vale, ese me vale. Rápido por esos cañones. Bueno, queda mucho hasta llegar allí. Fuego. Esto sí, quemadlo. Esta posición hay que destruirla. Dispara ahí. Dispara ahí. Vámonos. Las tropas de Kuschler atacan nuestra base por el sureste. Avanzad ya. Esto no me lo esperaba. Rápido. Vamos, 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 vamos. Osos. Acabad con ellos. Mi ejército es mucho más grande que el suyo, pero tiene que llegar. ¿Qué me ha quedado aquí? A por él. Juego. Haced algo. Así os entretenéis. Vosotros dos, confío en vosotros para que le matéis. La cabería consiguió frenarles un poco, pero tampoco mucho. Y tienen el Capitolio a tiro. Vale. De vuelta a todo el mundo al trabajo. Si vuelven, estaremos listos. Fuego a las baterías. Fuego a por las baterías, a por las baterías. Madre mía, qué forma de morir. Si este ataque cae y fracasa, se acabó. Aquí va a ser el que tenga más artillería. Y creo que ahora mismo, por suerte, soy yo. Si su artillería ha caído y su ejército con él, la victoria es nuestra. ¿Dónde? Vale. Vámonos. Preparaos para recibirlo. De hecho, formad en línea. Lamentable lo de esta caballería. Vamos a enviar a estas tropas como refuerzo. No sé para qué me ha dado esta mierda. En esta batalla no valen nada. Todos vosotros, adelante. De hecho, venid aquí, 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 aquí. ¿Dónde están mis cañones? Vale, ese porque se ha ido, es igual. Estamos listos. Nathaniel, aquí tienes mi caballería más rápida. Úsala para detener a Kutzler. Usar es alados. Mola. Kutzler ya está en el suelo. La victoria es nuestra. La artillería al final funciona. No sobraron suficientes hombres como para frenar a Kutzler. Dos veces, si hiciera falta. Vamos a elegir nuevas cartas. Tenemos dos nuevas opciones. Me voy a quedar con... Buena pregunta. Pues me voy a quedar con estos cajones a mayores. Y ya que estamos, aunque no los vaya a usar, los cajones de 600 de madera. Y hasta aquí ha llegado esta nueva batalla. Por fin hemos derrotado a esos mercenarios de Hase. Y con nuestra victoria yo me despido. No sin antes recordaros que le deis a like al vídeo. Si os ha gustado, que os suscribáis para más. Un fuerte abrazo a todos. Y ya nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!